Música Comienzo con la clase número 14 de Lucas. Es a partir del capítulo 15 de Lucas. Lucas capítulo 15 menciona tres parábolas. Del versículo 1 al 7. Habla acerca de la parábola de la oveja perdida. Jesús, después de haber recibido a los pecadores, los fariseos, al ver que estaba comiendo con los pecadores, les murmuró. Porque los fariseos se consideraban a sí mismos justos. Por eso, condenó, rebajó y alejó a los recaudadores y pecadores. Pero Jesús dijo que no vino a buscar a justos, sino a pecadores. Por eso, Jesús les habló a los fariseos a través de parábolas. En la primera parábola es acerca de la oveja perdida. Jesús dijo que si después de un pastor cuidara cien ovejas y si pierde una de ellas, deja a los noventa y nueve y no irá a buscar al que está perdido, dijo. En el versículo 7, las noventa y nueve ovejas se trata de los noventa y nueve justos. Es decir, lo que cree muy bien en Jesús. El verdadero pastor ama y tiene misericordia por las ovejas perdidas. Por eso, va a buscarlo por donde sea. Cuando el pastor ha encontrado a esa oveja perdida, se llena de alegría la carga en los hombros y vuelve a casa. De esta manera, Jesús se alegra cuando un pecado se arrepiente. Entonces, ¿a quién señala como la oveja perdida? Primeramente, se refiere al pueblo de Dios que no ha regresado todavía. En segundo lugar, se trata de aquellos que se apartaron después de haber creído en Jesús. En tercer lugar, aquellos que, aunque venga bien a la iglesia, tienen su corazón apartado de Dios, y están alejados de la palabra de Dios. Nuestro Jesús desea que volvamos de nuestros pecados. Desea que volvamos a los brazos de Jesús. Por eso, nosotros siempre debemos arrepentirnos y volver a los brazos del Padre. Del versículo 8 al 10, habla acerca de la parábola del dracma. Dracma es parte del sistema monetario de Grecia. Si hablamos como moneda romana, es como un denario. Y un dracma es el salario de un día. Su significado oculto señala como la obra de una persona renacida. Por eso, el hecho de haber perdido un dracma significa que el renacido habría perdido la obra de su vida renacida. Entonces, cuando sucede eso, levanta una lámpara y barre toda la casa para encontrar la moneda perdida. La lámpara es la luz de la palabra. Si vemos en la palabra Salmos 119.105, Dijo, tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi caminar. Por eso, si se ha perdido la obra de una nueva vida, debe iluminar con la palabra de Dios y buscar hasta encontrarlo. Dijo que lo busca hasta barriendo la casa. Barré la casa, se trata de arrepentimiento. Arrepentirse de lo que hay en el corazón es barrer y tirar todo lo malo, como barra el polvo. Cuando nos arrepentimos del pecado sucio, podemos encontrar el dracma perdido. Después de encontrar el dracma perdido, hay una gran alegría y se encuentra, llama, reúne amigas y vecinos y se alegra junto. Cuando se pierde el dracma, se siente mal. Se preocupa el corazón. Cae la gracia y todo es irritante. Pero, después de arrepentirse, entra en la obra del renacido, se alegra tanto que sale agradecimiento y alabanza de sus labios. Y ahí va a celebrar junto con otros fieles. Y desea también compartir esta alegría con otras personas. En el versículo 10, después de encontrar al dracma perdido, no dijo que Dios se alegraba, sino que era de alegría delante de los ángeles de Dios. ¿Por qué será esto así? Porque estaba hablando desde el punto de vista de la persona que encontró el dracma. Esta persona que encontró el dracma delante de Dios y de los ángeles se alegra mucho. Podemos ver en el tercer parábola del hijo perdido. Un hombre tenía dos hijos. El segundo hijo le dijo a su padre. Papá, dame lo que me toca de la herencia. El hecho de que hablara de esta manera era porque el hijo menor quiso usar su herencia como él deseaba. Como se le antojaba. Como él deseaba. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. E hizo como ellos quisieran. Pero al poco tiempo el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. El hecho de que el hijo menor se haya ido lejos significa que no quería la intervención del padre. Porque quería usar el dinero como quisiera y quería jugar o divertirse como deseaba. por eso una vida carnal apartada de Dios solo caería en libertinaje y perdería toda la herencia. Si el fiel creyente se aparta de Dios y hace lo que quiere si no tiene la intervención de Dios si no obedece la palabra podría perder toda la herencia espiritual que Dios le ha dado. En conclusión perderá a Dios y terminaría una vida como la de los miserables cerdos. quedaría todo gastado y en escasez. Dice que le vino la escasez comenzó a pasar necesidad despilfarró la riqueza y empeoró la situación hasta llegar a la hambruna por eso no hubo comida y cayó en pobreza. Los amigos que estaban cuando tenía plata ya no querían ayudarlo. Del versículo 15 en adelante dice que todo el pueblo quedó en necesidad no hubo quien le diera de comer por eso él fue a la casa de un hombre a cuidar cerdos. Ahora el hijo de un adinerado vive una vida como la de un cerdo. Como llegó la hambruna y no tenían que comer en esta pobreza solamente le quedaba comer la comida que daban a los cerdos. La comida que le daba a los cerdos es el fruto que viene de Palestina. Este árbol tiene unos 10 metros de alto y el largo del fruto es de unos 25 centímetros. estos fueron utilizados para la comida de los animales. ¿Y qué está diciendo con esto de que cuidan a cerdo y come de sus propias comidas? ¿Lo que se apartan del Dios Padre y viven según su deseo carnal? que llevará una vida indigna como ser humano y terminará viviendo en los campos. El Hijo de Dios terminaría comiendo de la comida del cerdo no comida humana. Toda riqueza y todo bien que se haya obtenido en este mundo sin fe y sin gracia es comparable con esta comida para animales. Los hombres de Dios tienen que comer la palabra de Dios. Tienen que estar en la casa del Padre para tener refugio y descanso. Aquel que había tenido en la casa del Padre una vida fiel si va al mundo y vive una vida mundanal aunque venga a la iglesia y dé cultos comería solo cáscara y no se quedará satisfecho ni saciado. Aunque vea la Biblia no tiene obra de vida aunque ore será solo formalismo terminaría viviendo como la vida de un animal. En el versículo 17 dice que por fin recapacitó aunque quiso vivir una vida sin intervención del Padre como él deseaba solo fue momentáneo no pasó mucho tiempo para caer en la pobreza y se acordó del padre y de su casa es resabio tener la intervención del padre comprendió que vivir en la casa del padre es una verdadera bendición si el fiel de dios vive carnalmente perecerá dios dispone para que no vivamos carnalmente por eso se intromete cada tanto nos reprende y castiga con la vara porque parece lindo vivir carnalmente pero se muere la obra espiritual de la vida de uno y el resultado sería miserable igual le pasó a Eva después de ver el fruto del bien y el mal dijo que era bueno para comer que era muy tentador y era tan tentador que daba sabiduría pero el resultado de haber comido fue vergüenza y miseria muerte vivir en la casa del padre humanamente parece cruel a veces pero eso y la vida eterna porque allí está la verdadera felicidad el hijo pensó en los jornaleros que viven en la casa y trabajan en la casa del padre recuerdo que tenían en abundancia pensó en su estado miserable cuando el fiel creyente se aparta de los brazos del padre su espíritu se encarece de tal manera que padece miseria ahora el hijo pensó regresar a la casa dijo y comprendió que había pecado contra su padre y dios por eso quiso confesarle al padre y tomó la decisión de que lo tomara como uno de sus jornaleros que se haya rebajado hasta ese puesto de un jornalero es que se humilló esta es la posición de una persona que se ha arrepentido de verdad el padre después de que el hijo se había ido esperó todos los días que el hijo regresara y un día vio que un mendigo parecido a su hijo regresaba con gozo y alegría fue corriendo a recibirlo lo abrazó lo besó y lo recibió el amor de dios es así el hijo pródigo realmente se arrepintió y como sabemos esto porque dijo he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco que se me llame hijo dijo que lo tomara como un jornalero este hijo pródigo dijo que no se merecía ser llamado aún su hijo que dijo que estaba que estaría agradecido solo por ser recibido como jornalero porque era mucho más agradable y agradecido vivir junto con el padre esto es el verdadero fruto del arrepentimiento este padre lo trajo de la mejor manera con muchas cosas al hijo lo vestió con la mejor ropa le puso un anillo en el dedo le puso sandalia en los pies dijo que traigan y sacrificaran al ternero más gordo de que se alegre tanto el padre porque este hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida dijo era el hijo perdido pero que ya lo había encontrado Dios recibe de esta manera aquel que se ha ido y que regresa derrama gran gracia y bendición el significado oculto que hay que le haya puesto la mejor ropa significa que le puso la ropa pura de la redención que le haya puesto un anillo en el dedo es glorificarlo poner sandalia a los pies es poner las botas del evangelio que traigan el ternero más gordo es a llevarlo a participar de la obra salvadora de Cristo señala como darle de comer la carne y la sangre de Cristo el hijo mayor volvió después de haber estado en el campo hizo muy bien el hijo mayor de haberse quedado viviendo honrando a su padre también es valioso que haya ido al campo y trabajara pero cuando el hijo mayor estaba regresando a casa escuchó la noticia de que su hermano había regresado no se alegró sino que se enojó y no entró a casa esto está mal no amo al hermano que había vuelto arrepentido es más se enojó el hijo mayor hizo mal hay varios contenidos de por qué el hijo mayor había hecho mal primeramente solo tuvo pensamientos egoístas si hubiera pensado desde el punto de vista del padre debería haberse alegrado de que su hermano volviese pero el hijo mayor no se alegró tanto como el padre es más mostró su enojo por eso hizo que se preocupara el padre en segundo lugar el otro error del hermano mayor es que no pensó en las cosas malas que él había hecho y tenía el orgullo de solo pensar en las cosas buenas que había hecho y le dijo al padre dijo he servido sin desobedecer jamás tus órdenes estuvo bien que no se apartara del padre y estuviera junto con el padre pero de verdad no habrá habido momento de desobediencia al padre debe haber desobedecido en algunas ocasiones nosotros también no debemos estar pensando solo lo que hicimos bien delante del padre sino arrepentirnos de lo que hayamos hecho mal ante Dios y humillarse y aunque haya cosas bien hechas no debemos pensar que lo hicimos por uno mismo sino considerar que fue por la gracia de Dios y agradecerle eso lo correcto en tercer lugar el tercer error es vivió concentrado en lo material y carnalmente se sintió mal por la pérdida de la herencia que el hijo menor había despilfarrado viendo como dijo ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos estaría metido solamente en los valores materiales en cuarto lugar no supo agradecer en quinto lugar no amó a su hermano de corazón en sexto lugar no honró a su padre tampoco tenía un corazón de misericordia para con el padre el hijo pródigo aunque había despilfarrado toda la herencia arrepintiéndose honró a su padre por eso alegró el corazón del padre pero el hijo mayor aunque supo cómo honrarlo bien pero hizo ciertas cosas anteriores mencionadas en medio de todas estas palabras debemos pensar si no seremos como el hijo mayor el capítulo 16 dice ciertas cosas primeramente del versículo 1 al 13 habla acerca de la parábola del administrador insensato enseña acerca de una valiosa verdad a través de esta parábola de este siervo injusto acá el rico es Dios el siervo mayordomo es el fiel creyente ser mayordomo administrador significa cuidador de casa esta persona tiene a su cargo administrar cuidad la casa y los siervos de la casa todas las cosas no son nuestras son de Dios por eso debemos usarlo para su voluntad si usáramos con las cosas de Dios para nuestro beneficio esto sería injusto es derrochar las cosas del dueño por eso el dueño preguntó rinde cuentas de tu administración que haya preguntado por un resultado es preguntarle qué es lo que ha hecho significa que deje el cargo del administrador que se vaya de la casa del dueño para nosotros los fieles creyentes hay momento para dejar todas las cosas del mundo esto es lo mismo que nos mandara apartarse de las cosas del mundo no hay ninguno que no peque delante de Dios no hay ninguno que no tenga que apartarse de este mundo nosotros somos mayordomos de este mundo pero un día dejaremos esta carga significa que debemos dejar el mundo este administrador mayordomo injusto se preguntó qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto no tengo fuerza para acabar me da vergüenza pedir limosna tenía una gran preocupación así que investigó y pensó cómo deberías hacer para seguir sobreviviendo y pensó una manera todavía el mayordomo tenía a cargo los bienes del dueño y pensó hacer facturas con los bienes del dueño y si beneficiaba a otros cuando fuera echado de la casa del dueño pensó que estas personas le darían un lugar en su casa por eso este mayordomo llamó a los endeudados del dueño y pensó en aliviar esta deuda y lo puso en práctica este mayordomo llamó a los endeudados y para aliviar sus deudas al que le debía cien barriles de aceite le dijo que corrigiera su factura escribiendo que debía cincuenta le descontó cincuenta al que tenía endeudado cien bultos de trigo dijo que escribiera que debía ochenta le había descontado veinte esta actitud provocaba gran pérdida en los bienes del dueño pero después de que fuera echado de su cargo de mayordomo sería de gran beneficio para él qué es lo que nos está diciendo con todo esto si nosotros los fieles ayudamos a otro en este mundo con nuestros bienes y lo usamos para Dios y cuando quede saliendo perdido aún de sus bienes significa que será de una gran bendición para la vida futura mientras que nosotros permanezcamos aquí en este mundo podemos hacer lo que querramos con este mundo podemos ayudar a otros podemos preparar la vida para el futuro pero llegará un día que dejemos el cargo del mayordomo que nos apartaremos nos iremos de este mundo que dejaremos todos nuestros bienes no podemos llevar nada al otro mundo no hay nada que podamos hacer por nuestra cuenta o como querramos por lo tanto este mayordomo con los bienes que tiene actualmente tiene que hacer amigo de Jesús para poder tener recompensa después de la muerte debe usarlo sabiamente por lo que hizo el mayordomo lo felicitó aunque lo que haya hecho el mayordomo no estaba bien por eso Jesús le dijo que era injusto pero lo felicitó porque había actuado sabiamente los hijos de este mundo se refieren a los incrédulos los hijos de luz son los hijos escogidos como ellos se refieren a la gente del mundo por eso dijo los hijos de este mundo en esta generación incrédula de ellos mismos serán más astutos que los hijos de luz porque los hijos de luz no son tan astutos ¿por qué? porque los hijos de luz tiene como amigo a Jesús e invierte todos sus bienes para preparar para la vida próxima y porque sale perdiendo en este mundo estas riquezas a que se refiere son las riquezas las circunstancias tiempo salud cuerpo y toda la vida de esta manera en este mundo los fieles siempre saldrán perdiendo mucho para preparar para la vida próxima por eso cuando la gente del mundo ve los ven tontos en el versículo nueve leamos el versículo nueve por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos a fin de que cuando estas se acaben y haya quienes lo reciban a ustedes en las viviendas eternas que se valgan de las riquezas mundanas amén toda es riqueza injusta dice todas estas riquezas mundanas son riquezas injustas porque todas las cosas son de Dios es injusto porque se lo ha quedado para sí mismo en Salmos 24 1 del Señor en la tierra y todo lo que hay en ella dice el mundo y cuanto lo habitan como mayordomo de Dios debemos cuidar somos cuidadores de las cosas de Dios debemos usarlo según su orden y su voluntad no usarlo para sí mismo y si lo hace suyo será injusto que se haga amigo significa que se haga amigo de Jesús antes de ser echado del cargo del mayordomo las riquezas injustas que hemos recaudado en este mundo debemos hacer amigo de Jesús y la manera de ser amigo de Jesús debemos usarlo para la obra salvífica que alegra el corazón de Jesús si usamos los materiales los bienes para del mundo para Jesús tendremos recompensa en el cielo por Dios por eso entregar los bienes es acumular tesoro en el cielo es hacer amigo con los bienes a Jesús dijo que el que es fiel en lo poco también será fiel en lo grande esto lo más pequeño se refiere a los bienes aquel que es fiel haciendo amigo con los bienes también puede ser fiel en el movimiento de la verdad del evangelio cuando seamos fiel en lo poco que nos ha tocado podremos ser fiel en cosas grandes también en el versículo 11 lo que han sido fiel en lo injusto materialmente dice que Dios también le encargará con justo lo justo en lo espiritual es fruto de la verdad es vida para el alma es ir formando la imagen de Dios si no ha sido fiel aún en lo injusto también es injusto en su vida a esa persona Dios no le podrá darle cargos justos en el versículo 13 dijo que no puede servir a dos dioses que no podemos servir a la vez a Dios y a las riquezas porque nuestra riqueza nuestros bienes es de Dios Dios es el único dueño debemos saber eso y servir a Dios y serle fiel solo a Dios en los versículos 14 al 18 habla acerca del legalista y los que viven por la gracia a los fariseos les gusta los bienes la riqueza por eso escuchando la parábola de Jesús se burlaron pero Dios no ve lo exterior sino lo interior lo que se vea justo delante de los hombres que quiera ser exaltado es de odio para Dios y si el hombre quiere ser reconocido se volverá hipócrita tendrá celos y envidia por eso recibirá la ira de Dios en el versículo 16 la ley se refiere a los pentateucos de Moisés profetas a los profetas y está hablando de todo el antiguo testamento el antiguo testamento termina con la vida de Juan el bautista después de eso comienza el nuevo testamento con la proclamación del evangelio de Jesús el reino de Dios señala a la iglesia del nuevo testamento el tiempo del nuevo testamento es el movimiento evangelístico de Jesús por eso el reino de Dios dice que fue arrebatado desde el tiempo de Juan el bautista en el versículo 16 dijo que la palabra de Dios es más poderosa que toda la creación porque la creación fue hecha por la palabra de Dios porque por la palabra seremos juzgados por eso aunque la creación desapareciera la palabra de Dios permanecerá dice en la Biblia que si deja a la esposa divorciándose y se va contra el matrimonio con otro es cometer adulterio es como haber cometido el séptimo mandamiento en en versículos 19 al 31 habla acerca del rico y Lázaro esto no es parábola sino es una situación real toda 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 la persona cuando gana plata desea vivir lujuriosamente y caer en la comodidad el rico que aparece en estas palabras vivió lujosa y cómodamente si decimos las ciertas cosas malas que hizo el rico primeramente sería que se engrandeció con el dinero su corazón y su corazón se endureció en segundo lugar utilizó la riqueza para sí mismo y vivió una vida lujosa despreciando a otros y en tercer lugar no uso la riqueza para ser amigo de Jesús y preparar su vida para la vida después de la muerte pero el mendigo Lázaro físicamente habrá vivido miserablemente era un mendigo comió de la migaja que caía de la mesa del rico no tenía donde estar y vivió en la puerta de la casa del rico el cuerpo estaba lleno de llagas nadie le dio cuenta es más los perros venían para lamear sus llagas pero Lázaro aún en medio de esa situación cuidó la fe y eso es lo más importante la prueba de esto es que es cuando dice que está al lado de Abraham Lázaro no entró en los brazos de Abraham porque era pobre sino porque conservó la fe aunque tenga riqueza si es pobre en espíritu si tiene una fe como la de Lázaro podría estar en los brazos de Abraham como Lázaro sea rico o pobre tiene que tener un espíritu pobre del versículo 20 en adelante dice que Lázaro murió y fue con Abraham el rico murió y se fue al infierno si vemos esto vemos que Lázaro creyó en Jesús y el rico no creyó en Jesús Lázaro en su vida sufrió mucho pero después de morir tomó las aguas de vida y se satisface su de alegría y felicidad pero el rico después de morir se va al infierno y sufre para siempre el rico en el fuego del infierno sufriente le dice Abraham padre Abraham ten compasión de mí manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua el rico mientras tenía vida despilfarró dinero vivió con lujo y desenfreno pero no preparó la vida para después de la muerte pero Lázaro aunque habría sufrido mucho durante su vida como vivió preparando para su vida después de la muerte como vivió por fe fue consolado cuando llegó al cielo todo cosechará lo que siembra dice en el versículo 26 que hay un gran abismo entre nosotros y ustedes de modo que lo que quieren pasar de aquí para allá no pueden ni tampoco pueden los de allá para acá lo que fue al cielo no pueden entrar al infierno y los que fueron al infierno tampoco pueden ir al cielo por eso mientras que tenga vida en la tierra si no prepara para la vida después de la muerte no tendrá más oportunidad después de la muerte el rico sabiendo eso le dijo que envía Lázaro al mundo y le pidió que fuera a evangelizar a sus cinco hermanos y Abraham le respondió que no hay necesidad de que un muerto volviera al mundo que ya tenían a Moisés y a los profetas que les hagan caso a ellos la palabra dada por Moisés y los profetas este antiguo testamento es la escritura de Dios esto es el movimiento del evangelio este rico pensó que si el muerto Lázaro hablara al mundo pensó que los hermanos que viven en la tierra se arrepentirían y creerían pero la biblia dice si no cree en lo que han escuchado el evangelio que aunque se levante un muerto y le predique no le iban a creer por eso es muy importante predicar el evangelio tiene más poder que un muerto se levante y predique y bendito es aquel que recibe estas palabras con esto terminamos la clase número 14 de Lucas muchas gracias ch ch Gracias por ver el video.